A continuación, una de las noticias más destacadas a esta hora, en su móvil claro. Ante la Fiscalía General amplía su interrogatorio el abogado Víctor Pacheco, quien está implicado en el escándalo de la Corte Constitucional por un procedimiento a soborno. La Fiscalía lo solicitó para que aclare algunos episodios relacionados con la supuesta exigencia de 500 millones de pesos para que se favoreciera una tutela de Fidu Petrol. Para los investigadores, al parecer no hubo total claridad en la declaración que hizo el abogado en días anteriores y que según se conoció con tres versiones diferentes.